hola amigos tengan muy buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de donde me ven mi nombre tenía cero una latina venezolana en alemania y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les estaré haciendo un tour gastronómico aquí en alemania en un festival que se llama maiboha la maiboha o semana de mayo es una festividad muy reconocida aquí de osnabrück típica de la ciudad de osnabrück y bueno ésta se celebra a partir de la segunda semana de mayo por dos semanas o sea que ya está terminando y esto está full de gente porque todos quieren disfrutar de las ofertas gastronómicas que hay en este festival y bueno nosotros también vamos a aprovechar para conocer comida típica alemana y también un poquito de otros países bueno y ya lo primero que les voy a mostrar es un guillo box con papas fritas o pommes como le dicen aquí en alemania esto se lo está comiendo mi hermana se lo pidió ella es esta comida grasosa pero deliciosa papas fritas tiene todo lo que le puede causar a uno un infarto pero es delicioso bueno les debo decir que el guos box no es algo típico de alemania no esto es de hecho el guos viene por cierto de grecia es un hombre que se le da la carne en grecia y como ya alemania ha adoptado mucho tipo de comidas extranjeras la han adoptado ellos y como platos que ellos comen muy a menudo entonces por eso es muy vendido aquí es muy bien aceptado bueno ya seguimos con la bebida y nos estamos tomando aquí una bebida de caipirinha con fresas se llama bolo de caipirinha con fresas y mi hermana escogió el bolo de fresas con piña está buenísimo bueno y ya lo siguiente que vamos a probar es un menú que me hicieron de comida brasileña estas son empanaditas pan de azúcar también cocinia creo que así se le llama cocinia bueno y lo primero que vamos a probar es este cocinia este papa tiene adentro pollo en este momento me tocó bajarle volumen al vídeo porque estaba sonando una canción muy reconocida y no quería que youtube me prohibiera el vídeo o me silenciara el vídeo así que como ven procedía a probar la rocinha con un poquito de salsa de ajo que estaba muy bueno después me tomé mi pan con queso o bola de queso si no más recuerdo y procedía a comérmelo porque estaba delicioso y es que se podía sentir como el queso estaba derretido dentro del pan como ustedes mismos lo pueden ver bueno y ahora sí lo más esperado es la empanadita esto es lo que quería probar tiene carne molida y bueno ahora lo vamos a probar con la salsa o la salsa de ajo que me dieron qué delicia también lo que me encanta de estos festivales es que uno se puede venir a probar comida de cualquier tipo de cualquier país y está toda muy muy buena y lo siguiente que voy a probar es un pollo de carne se nota que tiene mucha carne como una albóndiga gigante y esto si lo voy a probar con salsita como dato extra en la semana de mayo o my bohef es también un lugar un espacio para las bandas poco reconocidas aquí en alemania que quieran presentar aquí en la ciudad de Osnabrück entonces se presentan no tiene que pagar ni medio todo lo que se recauda en la semana de mayo es a través de la bebida y de las comidas que se venden y así bueno las bandas vienen la oportunidad de presentarse al público de hacerse más reconocidos y bueno hoy se va a presentar una que es muy reconocida aquí en alemania que es la schlagerpolizei así que no vamos a tener que ver esto como que tal son ya me están dando aquí alcohol gracias ¿qué es eso? chocolate chocolate ya me están dando alcohol aquí esto es como chocolate con alcohol ya se lo estaré probando no me está dando alcohol no me está dando alcohol ¿qué es eso? ok ya un momento ¡ah! 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 ahora sí puedo tomar ¡wow! ¡oh Dios mío! esto tiene mucho alcohol esto es como un minibase es algo así como un poncho de crema pero con chocolate bueno y ya de hecho lo que les quería mostrar era un glen esto está hecho de seco con fresas y el sabor es un poquito más suave no es tan alcohólico como el otro como el bol y bueno voy a disfrutar de esto aquí me está haciendo muy difícil de filmar esto está muy ruidoso así que tengo que quitar pero bueno ya veré en el vídeo si está escuchando y me gusta y me gusta y me gusta y me gusta y que bueno como más donde más de clave también viene otros frutos rojos me dieron con fresa porque lo que se está dando en esta época del año pero si vienen con arándanos tienen con moras azules otro tipo de frutos rojos que se da mucho aquí y bueno lo sirven típicamente en mayo así que bueno voy a seguir disfrutando de mi bebida y de la compañía bueno ya no tenemos que apartar un poquito de la multitud porque vienen las bandas están llegando ya están empezando ya a armar todo y bueno ya no tenemos que apartar un poquito de la multitud porque vienen las bandas se están llegando ya están empezando ya armar todo y pues tiene mucha gente mucha gente allí prácticamente hay que gritarse el uno al otro para poder oírse y bueno lo que nos compramos esta vez fue unas papas fritas y estas son especiales aquí porque no son como las papas fritas normales estas le echan otros toppings éstas le echan queso con chili o con chile y bueno vamos a probarlo a ver qué tal son así que me voy a meter la primera papita si está picante eso para niveles alemanes la papa está bien picante uno da por hecho que el que pide estas papas ya saben lo que se van a tener porque están picantitas y también tiene chile esto esto aquí viene en latas porque son chiles como que un poquito agrios y bueno son muy picantes lo voy a probar espero no arrepentirme pero bueno ya tiene mucho sabor también en la salsa de queso pero está picante bueno así que yo voy a seguir disfrutando de estas papas y ya nos vemos en el siguiente postico de comida bueno y como ya ven no me queda más nada que montarme una rueda de la fortuna rueda mágica como lo llaman en sus países y firma desde aquí desde arriba porque no tengo dron así que es la única oportunidad de mostrarle imágenes de esta ciudad hermosa la ciudad de ostafrück así que bueno yo espero que lo estén disfrutando tanto como yo y que se lleven una bonita imagen de esta ciudad que es muy poco conocida aquí en alemania porque no es tan turística pero es una ciudad preciosa muy bien no Bueno, lo siguiente que nos compramos Y como ustedes están viendo aquí Es un Jürgenspitter Esto es algo más bien griego Pero como ya yo les expliqué Aquí en Alemania también se comen otro tipo de comidas Que son muy bien aceptadas Comida griega, comida turca Y bueno, en este caso es griega Y bueno, esto yo lo voy a probar Está muy bueno Muy bueno Pero si les ha abierto que es una comida Una comida pesada, ¿no? Ya después uno se come uno de estos Ya uno no quiere más Qué bueno está Tiene mucha cebolla Pero con esa salsita que le echan encima Es como una mayonesa O yogur más bien No, mayonesa Pero condimentada Eso sabe demasiado bien Y es una de las cosas que más se comen aquí en Alemania Y que más comemos nosotros Cuando salimos por ahí Ya bueno, aclaración La salsa es taziki Se llama así No es mayonesa Quería aclarar solamente Porque me lo acaba de decir mi novio Y bueno, de camino al próximo puestico de comida Nos encontramos ya con la primera banda musical Esto es un festival No es no muchísimo No es no 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 Bueno y ya logramos comprarnos los churros Y me los compre con Nutella Vamos a probarlo Delicioso 5 euros por el tamaño medio El grande 8 euros Pequeño 4 euros Y bueno ya Con esto voy cerrando Todavía no cierro con esto Voy cerrando si porque soy un ser humano Ya estoy que No puedo más Pero no he podido dejar de comer churros Porque son Es como mi postre favorito del festival Siempre me lo compro que vengo acá Pues ya también no he podido dejar de comer Esta es otra tarima Otro escenario con bandas de rock Creo que es Hace un karaoke o ese tipo de cosas Y ya partieron un video aquí Hay que tener cuidado Así que bueno La gente ya Uno nota que se está alcoholizando Sin embargo Los alcohólicos no me impidieron Irme al siguiente puestico de comida Bueno ya esta vez lo que vamos a probar Esto es típico alemán Esto se llama Spezle Y es un tipo de pasta Como lo conocemos nosotros Pero hecho de harina trigo Esto también se puede hacer en la casa Pero hay que saber muy bien Consistencia de jarte Porque si no esto se puede volver Una sopa Un masaclote horrible Y bueno aquí lo que le echan Es cebolla rostizada Y queso parmesano Y bueno esta pastica También la revuelven con mucho queso Hasta que el queso se vuelva líquido Y se unan las dos cosas La pasta con el queso Y normalmente se come así Que esto es como que La forma de preparar más sencilla Está muy bueno Está muy muy bueno Me gusta mucho Ya hace ratito me lo quería comer Al empezar el video Pero no lo hice porque Es una comida muy fuerte Ya como les dije Harina, queso Y más queso Bueno aquí tenemos ensaladita Tenemos perejil Buenísimo Bueno y ya lo otro Que me estoy tomando aquí Es un té Con burbujitas Como lo están viendo allí Y esto es de coco Con burbujitas De otro sabor Se llama litchi Aquí Está muy bueno Me gusta mucho Que a estas bolitas Se les deshagan uno en la boca Por eso es que lo compro Y del sabor está muy bien Lo único que no me gusta Es que bueno Vienen estos envases Que ellos mismos Plastifican allí ¿No? Tapan allí Y es como mucha basura La que uno está votando Así que es como que Lo único que no me gusta Pero el té en sí Es un sabroso Bueno ya Desde un lugar más tranquilo Me despido Ya comí tanto Que si sigo comiendo Voy a vomitar Así de siempre Bueno yo espero Que ustedes hayan aprendido Acerca de la semana De mayo aquí Acerca de este festival Tan reconocido En Osnabrück Y que bueno Hayan disfrutado Tanto como yo Comiendo comida O que por lo menos Le haya provocado Lo que estaba comiendo Porque es que Si estaba muy bueno Y ahí les tiro el dato Lo mejor que comí hoy Fue en ese puesto De comida brasileña Esto estuvo Delicioso Estas empanaditas Que ellos hacen Pues estuvieron Simplemente Sabrosas Maravillosas Así que Este fue como que Mi comida favorita allí Y recuerden Suscribirse Compartan el video Esto me ayuda a mí A saber Que estoy haciendo Un material Estoy haciendo un trabajo Que les está gustando Y me motiva A seguir haciendo Más material Más videos Para ustedes Y bueno Si tienen algo Que recomendar Comenten ahí En los comentarios Así que bueno Les doy las gracias Enormes Por ver mi video Por ver mis videos Así que bueno Ya Con estas lindas Imágenes De grafitis Y paredes Aquí en Osnabrug Me despido De ustedes Yo espero Que les haya gustado Mi video Y nos vemos En un próximo video Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!